Y este es el estilo y el sabor Me encontraba yo sentado en la cocina Algo llamaba mi atención en la televisión Era la hora en que pasaban las noticias Y ahí me llevé una gran desilusión El reportero escribía el suceso Que una mujer tendida estaba en el asfalto Del sexto piso ella se había arrojado No se explicaba el motivo del suicidio Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor, ella fue mi amor Y me aburdo no siento en explicación Y ahora estoy sufriendo tanto por su amor Sufre por su amor Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Entre sus manos se encontraron una carta Donde decía que no se culpara a nadie Que con engaños a otro hombre se entregó Salió embarazada y la espalda a él le dio Siento un gran dolor, siento un gran dolor, siento un gran dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor, ella fue mi amor Y me abandonó sin buena explicación Y ahora estoy sufriendo tanto por su amor Sufrí por su amor, sufrí por su amor, sufrí por su amor Sufrí por su amor, sufrí por su amor, sufrí por su amor Sufrí por su amor, sufrí por su amor Sufrí por su amor, su amor